Música Tenemos que el Dicam aquí en San Francisco de Macorí por instrucciones de nuestro director regional realizaron un operativo en el sector Vista del Valle donde opera un punto de 20 y distribución de droga propiedad de Mencito donde resultó detenido Carlos Matías residente en el sector Los Rieles al ocuparse de una funda conteniendo en su interior la cantidad de 92 porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 272.5 gramos una porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína con un peso aproximado de 55.3 gramos más una porción de un material rocoso presumiblemente crack con un peso aproximado de 25.9 gramos a uno determinado por el INACIR también les fue ocupado una balanza marca tanita de color negro en un celular y la suma de 2.075 pesos en cuanto al prevenido y lo ocupado serán puestos a disposición de la justicia ¡No! 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 Gracias por ver el video.